No, perdones, perdones La mesa se viste, ¿cuántos días? ¡Ay, Dios! ¡Pero no hay cosa! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Llevaré la señuel de las cuatro telas y pisaba dentro la par acaba su pido más a los latidos pies pero lo tiempo sabe agachitar Ese toque sensual, esa fuerza voluntaria de su mirada Señora, en las cuatro décadas, vitalmente descubrí Que detrás de sus hilos sebran Y esa grasa pulmina, que los aeróbicos los ha bendecido Señora, no le quince años a su vida Tóngale vida a los años, que es mejor Señora, no le quince años a su vida Tóngale vida a los años, que es mejor Porque no te gusta hacer el amor Y de las mismas gorquitas, que sin Dios hay mucho más de veinte No te lo sigo de repente Es usted la gama perfecta Entre experiencia y juventud Señora, en las cuatro décadas, usted no necesita enseñar Su pirula detrás de un escote, su talento está en manejar Tóngale vida a los años, que es mejor Señora, en las cuatro décadas, que hiciste en regresar en treinta Cuarenta y tantos encima, que trajo ellas por los dos de camina Tóngale vida a los años, que es mejor Señora, no le quince años a su vida Tóngale vida a los años, que es mejor Porque no te gusta hacer el amor Y de las mismas gorquitas, que sin Dios hay mucho más de veinte No te lo sigo de repente Es usted la gama perfecta Entre experiencia y juventud Como soy yo, usted, si Dios te hace que imagínese Que no hay otra cosa que no sea de usted Es lo que tengo que ser, Señora, para ver si se mora Desde diez años, me lo voy a dar Señora, no le quince años a su vida Tóngale vida a los años, que es mejor Señora, no le quince años a su vida Tóngale vida a los años, que es mejor Señora, no le quince años a su vida Tóngale vida a los años, que es mejor Señora, no le quince años a su vida Tóngale vida a los años, que es mejor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!